Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Motorola Moto G72. Para empezar hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo el navegador Chrome y luego pulsamos este botón aquí a la derecha, es el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, las aplicaciones en uso. Si usas estos hay que deslizar el dedo hacia arriba y bueno, después de eso pulsamos simplemente el icono de la aplicación y así aparece la opción de dividir pantalla, la pulsamos y de aquí elegimos la segunda aplicación, por ejemplo ajustes da igual y ya podemos como ves usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí, de este modo, hay que mantener pulsado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias.